Este 29 de octubre en el Estadio Nacional, Carlos Zambrano y La Pantera Segarra van a ser protagonistas de una velada imperdible. A ver, 6 de la tarde en La Bombonera, atención. David La Pantera Segarra ante Gabriel Agramón de México. Luis Miranda de Perú versus Luis Iñiguez de México. César Díaz de Perú ante José Caro de México. Y Gagui Martínez de Perú ante Antonio Vergara de México. Es una velada completísima, justamente en el Estadio Nacional el 29 de octubre. Velada boxística. Y hay que señalar que justamente después de 4 o 5 meses La Pantera Segarra se va a volver a subir al ring en una pelea oficial. Vamos con la nota entonces referente al boxeo, amigos. El Estadio Nacional albergará este 29 de octubre 4 peleas internacionales de boxeo en una gran velada boxística. Además, habrá 3 peleas entre nacionales desde las 6 de la tarde. El primer evento va a ser contra México. Estamos trayendo un equipo de mexicanos de alto nivel también. Así que consideramos que va a ser un buen evento ahora en el Nacional el 29. Así que los esperamos a todos. ¿Cuántos peruanos integran el equipo? Nuestro equipo son 5 boxeadores. Los 5, yo diría, entre los 5 mejores boxeadores que tiene el Perú hoy. Lamentablemente uno de nuestros boxeadores se lesionó durante el entrenamiento y no va a poder pelear. Pero estarían peleando en realidad David La Pantera Segarra, que de hecho es el más conocido. Después está Luis Miranda, César Díaz y Gatwin Martínez. Todos ellos son los que van a pelear contra los mexicanos en el evento internacional. En realidad el más conocido de ellos es el que va a pelear con David, con La Pantera, que es Gabriela Gramón, que le dicen el temible. Tiene un récord bastante bueno. Así que consideramos que va a ser una pelea bien reñida. Tras varios meses lejos de las peleas oficiales, David La Pantera Segarra regresa recargado para dejar el nombre del Perú en alto. De hecho, una de las más esperadas por mí, porque no peleó hace 4 o 5 meses aproximadamente. Bueno, el mexicano esperemos que sea un buen boxeador. Bueno, sé que tiene un buen récord, sé que es bien alto, muy ágil, pero vamos a ver con qué viene, ¿no? Me conoce como el temible. A mí me conoce como La Pantera también. Vamos a ver qué trae, siempre con la humildad por delante. ¿De qué se tiene que cuidar el mexicano, este 29? Del recto de derecha de La Pantera. El recto, ojo, recto de derecha. Nada más. ¿Qué recto de derecha de La Pantera? No, estaba esperando, ¿no? Con mucha ansia entonces estaba velada.